30% de estudiantes en colegios, institutos y universidades han abandonado sus estudios. Más del 50% en institutos privados y universidades no pueden seguir pagando mensualidades. Más del 45% no accede a una educación virtual por falta de dispositivos y acceso al internet. La virtualización, señor presidente, señor ministro de educación, no está funcionando en el país. Es un tema muy preocupante y muy alarmante. Los estudiantes estamos cansados de que el gobierno de Martín Vizcarra y el ministro de educación Martín Benavides nos estén paseando y nos estén tratando de ver la cara a todos nosotros. Les dan millones a grandes empresas y les niegan el derecho a la educación a miles de peruanos y peruanas. Por ello, en acuerdo de dos grandes reuniones de cerca de 100 gremios estudiantiles de institutos, escuelas y universidades, hemos acordado convocar a la Movilización Nacional Estudiantil para el 13 de julio. Juntos vamos a conseguir la reivindicación de la lucha estudiantil para llegar a una educación verdaderamente gratuita y de calidad. Por eso, la FEP propone al país una tercera salida ante esta emergencia. La discusión de una nueva ley de educación con participación de todos los actores de la comunidad educativa, principalmente estudiantes, profesores y trabajadores administrativos. La educación es un derecho humano reconocido en nuestra constitución política. Defenderla es tan importante como la salud misma. Hacemos un llamado a los estudiantes a reformular el modelo educativo, luchar por sus derechos y a participar en la Movilización Nacional Estudiantil de este 13 de julio en todo el país. La educación es un derecho, no es un negocio. La educación es un derecho, no es un negocio.